infinitos consejos rejuvenece tu piel usando de esta forma la espinaca conoce de qué manera usar las espinacas para ayudar a tu piel a rejuvenecer y producir colágeno nadie quisiera envejecer pero aquí el tip para lograr rejuvenecer y la espinaca es un super alimento que tiene un amplio abanico de propiedades que benefician a la salud de quien la consume hay que destacar que esta planta se caracteriza por tener una propiedad específica que incide en el cuidado de la piel producción de colágeno y en la que lucha contra la vejez la espinaca es reconocida por sus aportes de nutrientes contribuye a una de las mejores fuentes de rejuvenecimiento natural por lo tanto podrás utilizar este alimento natural y ayudar a mejorar el aspecto físico reduciendo arrugas la importancia de la piel el cuidado de la piel es una de las mayores preocupaciones acorde pasan los años ya que su bienestar se ve amenazado por distintos factores tales como la vejez resultando tener una piel menos elástica y frágil la exposición a la luz ultravioleta que acelera el proceso de envejecimiento natural el tabaquismo que se encarga de atacar directamente al colágeno y también las expresiones faciales repetitivas que se encargarán de producir líneas finas y arrugas es por eso que frente a este panorama te enseñaremos a preparar un producto para el cuidado de la piel que no sólo te ayudará a reducir los signos de envejecimiento sino que también ser económico debido a que su fuente principal es la espinaca además podrás producir colágeno algo fundamental para el cutis dañado los beneficios de la espinaca para la piel se ha resaltado que la elección de la espinaca radica en sus grandes cantidades de vitamina a que actúa moderando la producción del sebo en los poros como así también en los folículos pilosos otras de las virtudes es la estimulación del crecimiento capilar indicado por especialistas para las personas que sufren de la caída de cabello y por si fuera poco sus hojas verdes son ricas en vitamina c que se encargan de formar el colágeno brindando flexibilidad elasticidad y resistencia en el cutis beneficiando el cuidado de la piel ante esto te contaremos cómo preparar la mascarilla de espinaca que incidirá en el cuidado de la piel sólo necesitas dos tazas del vegetal una cápsula de vitamina e y una cucharada de aceite de jojoba cabe destacar que lo primero que debes de realizar es mezclar todos los ingredientes en un recipiente hasta que se integren por completo luego habrá que aplicar la mascarilla de espinaca y se deberá dejar actuar durante una media hora finalmente tendrás que retirar con agua tibia y practicar nuevamente al siguiente día si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face buscame como cari lora si te gustó